Mamita, que catarata. Los tres primeros temas de Erosmith aquí en Argentina, cerrando este Kilmer Rock 07. Si alguien dijo que el rock está muerto, sea bienvenido entonces al velorio más grande de la historia y más divertido, por supuesto. Señor, ahí va. Podríamos hacer muchos comentarios irónicos. La hermana Versace, tiene 10 mil operaciones. Pero en la garganta no se opera. No, no. Es el abuelo del Asparadón, digamos, en este momento. Y está mejor que nosotros ahí. Galgán. El abuelo del Asparadón. El abuelo del Asparadón. Leader Club. Did I be your black man You're so much like your sister I'll play to skins of what you're gonna be I'm not at all that peux No, that's my stuff is done Mom, remember, I already remember That billet for me Estás escuchando The Kids Rock en directo 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 Estás escuchando The Kids Rock en directo